y cómo están que hacen que me cuentan todo bien muchachos sean bienvenidos al episodio número 16 de esta serie que tiene como nombre me llamo drogo y ustedes están viendo pokemon glazed rematch lo que 3 su letaloc se ve el nombre de largo no perro se bajó en mi y bueno muchachos seguimos con la serie seguimos con el lo que no sé si toque hacer gimnasio vale no lo sé pero lo más probable es que si toque hacer gimnasio el día de hoy y para lo cual para los que no han estado viendo la serie sabrán que en el último episodio bueno si en unos episodios acá nos subimos de nivel porque el nivel de líderes a 35 y tenemos pokemon es casi que hay 40 tenemos que con la banca por decirlo así pero vamos a ver cómo nos va porque tendríamos que jugar con lo que tenemos ver qué nos sirve qué no nos sirve x y z w bueno en fin se toca en todo caso ver qué hacemos pero por ahora lo primero que toca hacer es girar la ruleta recuerden tres cartas por episodio pueden ser buenas como malas eso depende de la suerte de cada uno sabía en este caso por cierto mi sobrino está aquí al lado mío que está acompañándome y la primera carta es bueno nos salió la de mi niño creció que es una carta que nos permite subir de nivel a un poco bon hasta el punto de que llega a su fase final bueno no hay al revés puedo ilusionar un pokemon a su última fase ya bueno esta carta es un poquito me para ahorita la verdad bueno y la segunda carta del día es perdón por el río es nada más y menos que somos uno solo hubo esto es malo esta carta vincula al pokemon de su de su pareja de lado lo que significa que si digamos mi lulrey está al lado de mi suamper mueren suamper muere también lulrey y viceversa vale entonces cuidado vamos a ver cómo más nos va y la última carta del día es nada más y menos que un mejor porque cuando mi equipo se va a pese durante todo el episodio el cargadone cargadón cargadón así que pues nada vamos a ver cómo nos va ahora entonces nada chicos pausa mientras entró al juego y ya me verán en gameplay y creo que ya estamos si ya estamos de vuelta muchachos y pues bien vamos a continuar con el episodio como les digo el día de hoy pero antes voy a hacer unas cositas vale las cuales son hola y con mi sobrina vale aquí no se habían dado la relación verdad no es lo que yo estoy buscando voy a hacer unas cositas van a ver cambios en el equipo primero que todo porque resulta que una suscriptora del canal vale la señorita rani nos ha dicho que bueno es que si era en esta ciudad no yo que me acuerdo era en esta ciudad era acá arriba creo nos ha dicho algo que es muy cierto y es que nuestro septal si nuestro acepta y es hembra no es mujer no es macho vale entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle el mote vale es ponerle otro nombre chicos y es dreica vale chicos vamos a ponerle dreica dreica ahí está muchachos porque la señorita rani vale que fue la que nos dio pues este aporte este dato tiene razón vale entonces nada se llama reica que es la versión familiar de nuestro querido porque tú ver ídolo mío vale drake viejo sabroso drake perdón entonces otra cosa es que me dijo que quería el mote del raichu entonces vamos a ir a poner el mote vamos a ir a poner el mote del raichu y también me dijo que el glaseon le pusiera el gatito vale en honor a otro colega pues de la de la comunidad de drake entonces si alguno de ustedes muchachos quiere el mote de los pokémones que no tienen mote del equipo o el pc o de alguno que pues eso que esté fuera pues me lo piden vale chicos quieres el mote y un pokémon no no te lo he puesto ahorita me dices cuántas en la chica vamos a hacer eso y vamos a ver cómo nos va y perdón por eso banda entonces el amigo que le pusiera también al raichu rani vale entonces le vamos a poner rani en honor a rani ahí está perfecto y además de eso también le vamos a poner el mote además otro pokémon que fue pues ya como ya les dije el gatito que creo que lo vamos a usar en el gimnasio en vista de que no tenemos mucho no tenemos mucho para pues eso para usar vale esto manejaba símbolos y verdad así el gatito le vamos a poner el gatito así como ella dijo que le pusiéramos el gatito entonces listo ahí está muchachos entonces con esto creo que ya completaríamos lo que viene siendo esto vale mi sobrino perdón está diciendo que tiene a pikachu quieres el moto de un pokémon cual quieres ven y te muestro a malita ven y te muestro los que tengo en el pc y te muestro también los que tengo en el equipo mira este éste no tiene mote este sí éste no tiene mote este tampoco este tampoco este tampoco 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 si no si no 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 y no y también tengo nuestros de acá, mira, este no tiene mote y este no tiene mote, ¿cuál quieres? ¿y este sí tiene mote? ¿ese? no, ese no tiene mote, ese es el Luz Rey ¿este? ¿el Ibi? ¿quieres el mote de El Ibi? bueno, entonces vamos a ver, mi sobrino dijo que quería el mote de Ibi, entonces vamos a aprovechar también muchachos y le ponemos el mote, ¿vale? vamos a ponerle, ¿cómo quieres que le pongamos? ¿Alan o Alitan? vale, entonces le vamos a poner Alitan, que mi sobrino dijo que quería que le pusiéramos Alitan entonces este Ibi, no sé a qué lo vamos a evolucionar, pero en un futuro le pondremos su respectiva evolución, ¿vale? entonces Alitan ahí está, mote de nuestro pequeño Pokémon bueno, al parecer mucho relleno el día de hoy, pero es que ¿cuántos ya más de video? esperen, yo miro, va, 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 chicos, tenemos tiempo de sobra, vamos apenas como ocho minutos con la edición, vamos como ocho minutos, entonces nada chicos ahora sí los voy entonces vamos a mostrarles ahora sí vamos a mostrarles ahora sí lo que les digo que la mayoría de Pokémon de mi equipo, como pueden ver, nivel 39, nivel casi 40, como les dije y eso es un problema porque como les digo, el líder está en nivel 35, entonces en donde está el gatito, acá entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con eso o sea, al Pokémon lo podemos usar como tal, acá, o sea, ya lo podemos usar a los Pokémon en dentro del gimnasio contra los súbditos y la pelea contra Percy, pero ya, en el momento de pelear contra el líder no podemos así, no podemos usarlos, ¿vale? mañana le muestro mi muñecos Drácula bueno, mi sobrino está ahí diciéndoles que quiere mostrarle sus muñequitos Drácula todo, eh, bueno entonces voy a ver una cosa ah, vale, no, no, no puedo hacer esto entonces, bueno, vamos a tener que hacer este puzzle, muchachos para, pues, lo que viene siendo ir avanzando, ¿vale? este era uno de los puzzles más difíciles del juego, eh bueno, difícil no complicado, digámosle complicado, ¿vale? entonces, ya saben que una de las reglas del juego es bueno, es lo que, es que tenemos que pelear contra Raimundo y todo el mundo, entonces vamos a hacer eso que nos sacan un pedazo de glasión que, uff, pensé que moría de un golpe pero no y ya me empezó a estoliar, vale bueno, también un golpe, no importa y le ganamos, ahí está eh, bueno vámonos a ver, este es uno de los puzzles que yo no me acuerdo, la verdad muy bien cómo era que se hacían, chicos entonces cuidado, lo bueno es que vean, llegamos a otro combate vamos a apretar de turbo a los combates para hacerlos rápido eh, terremoto cerdo, que eres cochino terremoto, fuera, eh, igual terremoto, fuera, yo cochino, igual y listo, le ganamos ahora, lo que tenemos que hacer básicamente es eh, acordarnos cómo era que se hacía este puzzle a ver, no era tan difícil como como yo me acuerdo que era pero tampoco es fácil, ¿vale? a ver, si no estoy mal tocaba primero que todo ir acá no, 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 así no era a ver, tengo que pelear contra todo el mundo como les digo entonces vamos a calcular bien esto porque, a ver, tampoco le iré a estirarme acá porque si no me quedo todo el día en el puzzle y no hago pues el a ver, ta, 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 ta a ver, si me voy para acá abajo y luego para acá y luego para acá y luego para acá no hay nada, no vale eh, es que como les digo a este puzzle no me acuerdo como verga se hacía a ver me voy para acá, pego acá luego pego acá vale, y si me voy para arriba pego acá no, no es ahí pego acá pego acá eh pego arriba vale no, no es así tampoco me cago en la reconcha de mi madre a ver, es así ah, vale tocaba presionar esto bien vale ahora se supone que esto lo que hacía era abrir como las, algunas escotillas sí, vale ahora sí bien, 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 bien entonces entramos acá ahora nos ponemos acá pumba tuqui 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 ah, mi alcohol es así no era eh esperense, esperense era tuqui ah tuqui 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 y tuqui sí, vale, sí, sí, sí y esto abría las costillas de arriba bien, got y ahora acá 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 me tengo que llegar a ese último punto vale, muchachos la cosa es que mi mente no me da para acordarme como era y cuánto llamo de vídeo, ahora sí 11, 2, como 7 minutos de grabación vale eh aguantenme las carnitas un momento vale, creo que era así así ahora acá esto me lleva acá y ahora lo que yo necesito es llegar a acá, acá vale, era así arriba y ahora me voy hacia acá peleamos contra este güerito eh uff vamos guay terremoto fuera vale y un pilus guine vamos a sacarle a nuestro pequeño messi messi finta bye vale perfecto eh ahí estamos entonces ahora lo que tenemos que hacer básicamente es tiki esto se activa tiki ah me cago en uff casi la cago tiki y ahora lo que tenemos que hacer básicamente es pelear pelear contra este guachín que vamos a ver que tiene vale deliver espora me cago en todo porque tiene inner focus escaldar y fuera vale y lapra ah lindo lapra no le sigo haciendo ataques agua cuando terremoto cuando tiene eh mamada y media de ataques de tipo juego de absorber agua perdón vale kirlian y mbappé vamos a sacarle a nuestro niño el messi casi lo guanchutea messi lo guanchuteo messi bueno casi literal vale cuilaba contra nuestro niño agresivo que lo revienta y un golpazo y manectric va a tener uuuu vale alta hora para quedarte con sin ataques de tipo tierra boludillo vale intimidamos locura no importa le vamos a hacer mordisco y mordisco fuera bebé fuera bebé vale listo muchachos ahí está le ganamos a persi de la manera más rápida del mundo posible de un golpe básicamente alita y pues nada aquí creo que nos da exacto la meosur porque la vamos a necesitar para cuando salgamos de esta ciudad y después nos vamos a tener que largar de acá como lo que somos leones y folanos vale entonces ahora lo que tenemos que hacer básicamente es de volvernos a curar chicos y armar el equipo que va a ir a pelear contra el líder entonces pausa mientras me voy a curar y ya regresamos y me voy a ir frente al líder listo para abrir combate y vale 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 ya volvimos muchachos y pues bien ya estamos acá frente a la batalla contra el líder y pues ya estarán viendo en el layout del equipo pero se los enseño también acá vale esto es lo mejor que tenemos literalmente muchachos para enfrentar a la líder no sé cómo nos va a ir con esto la verdad espero que nos vaya bien no espero perder y pues nada muchachos como pueden ver aquí estarán viendo en pantalla la carta de la líder la cual nos dice que no podemos usar pokémones de tipo fuego y algo que se me olvidó aclarar creo tampoco movimientos de tipo fuego dicho esto muchachos lo que vamos a hacer ahora es ir de ya a ella por el líder y pues nada nos dice Irene cara de ya saben que un reto detrás de otro vaya de todas maneras mi nombre es Irene y quiero ser una famosa patinadora puedes vencer el hielo y pues nada muchachos vamos por la creo que la quinta o sexta medalla del juego líder de tipo hielo Irene te desafía y vamos a ver cuatro pokémones y nos abre con un snorboot a nivel 34 nosotros tenemos a Ayoria de primeras vamos a hacer rayo directamente somos más rápidos esperemos que lo mate de un golpe por favor no vale mete el granizo esto es malo porque tendrá la habilidad esta no pues si mete el granizo es por eso porque tiene la habilidad de que sube la evasión durante los ataques sobre los mientras los que los mientras hay granizo vale eso es malo malardo no vamos a meter un poquito de turbo vale rayo y fuera perfecto ahora vamos a ver cual sigue Froslass este pokémon es el que más me da miedo de líder cuidado con Froslass de hecho me da bastante miedo Froslass tengo algo para tanquear a ese Froslass para matarlo esperen puño trueno sería la única pero no es muy eficaz me quedo vendido en un turno vamos a confiar en Flotzel vale que tiene creo que tiene mordisco o triturar vamos a ver como nos va vale muchachos ahí sale Flotzel perfecto y el granizo sigue cayendo cuidado vale triturar ahí va triturar muchachos somos más rápidos que el Froslass tenemos que matarlo de un golpe no lo matamos de un golpe pero le bajamos la defensa física ¿verdad? especial vale 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 rayo hielo esto es poco eficaz soy tipo agua cuidado aún así es un Froslass vale perfecto vale el granizo sigue cayendo vale 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 que tienes valla o restos creo que decían restos o si no se hubiera activado la valla ¿verdad? sí restos vale no importa triturar de nuevo y Froslass que era el primer Pokémon que me daba más miedo de la líder fuera vale de momento tranquilidad vamos de chill ¿vale? y ahora un Glaceon este Pokémon también me da bastante miedo miedo muchachos es un Pokémon bastante 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 fuerte pero bastante ahí sale Glaceon perfecto y cuidado muchachos fuerza bruta me sorprende la velocidad de Red Ligigas yo siempre lo pensé como un Pokémon muy lento adiós boluillo muerdes de un golpe perfecto Julius vale muchachos ahí está fuera exacto y pues nada ya no es que de su último Pokémon que sería un Weavile muchachos este Pokémon también no se los niego me da mucho miedo mucho miedo porque pega de locos o sea pega de locos de locos y ese es su último Pokémon de locos ahí está Weavile rayo patada baja joder cuidado 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 vale le metemos el rayo ahí está menos de la mitad de la vida me 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 a ver yo creo que me va a volver a hacer patada baja yo creo que me va a volver a hacer patada baja vamos a sacar a Gengar cuidado que aquí Gengar puede morir puño y hielo me cago en todo no 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 verdad no verdad no verdad no verdad uff mames wey uff vale vamos a sacar a Julius Julius perfecto Julius 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 aguantas eres un tanque Julius vale fuerza bruta vale puño y hielo otra vez no me congeles ni me hagas crítico no me congeles ni me hagas crítico no me congeles fuerza bruta y ganamos el gimnasio uff uff chicos ganamos y con esto literalmente tenemos la medalla obtenida bueno fue más fácil de lo esperado bueno un poquito no fue tan difícil como me lo esperaba pero pudimos hacer las cosas bien entonces nada chicos la medalla caramba y la medalla me permite usar su fuera de batalla ahí está y además de eso también nos da la mente 13 que si no estoy mal era rayo hielo verdad vamos a ver si rayo hielo y pues nada muchachos dicho esto vamos a irnos ya de ya vamos a irnos de este sitio a curarnos y yo creería que despedir episodio vamos a ver cuanto llevamos de video si perfectamente para despedir episodio así que pues nada chicos si les gustó la serie el capítulo ya saben que pueden hacer siempre pueden apoyarlo con un like que es totalmente gratis y la verdad es que a mi como creador de contenido me ayudan demasiado vale yo tengo 3 suscriptores en mi canal de Camilo haciendo videos de paletas la cuida bueno y pues nada también pueden comentar que parte les gustó más del video si quieren algún mote alguna cosa por el estilo y ya si les banca demasiado mi contenido y quieren apoyarme más aún pueden darle a la campanita y al botón de suscribirse y la verdad es que se los agradecería mucho y le ayudarían muchísimo demasiado al canal muchachos entonces pues nada dicho esto mientras ven esta imagen de fondo como buildeo de nuevo al equipo titular yo me despido muchachos y con esto les digo que hasta un próximo episodio así que pues nada chicos gracias a todos por pasarse nos veremos próximamente ya saben que estarán viendo videos en las tarjeticas en la descripción en las pantallas finales y pues nada también en la semana ven video o short diario ya pueden darte todos los videos entonces nada chicos ahora si dicho esto se me cuidan tomen agüita y adiós